El señor Cruz de Monta y su gobierno y el que nos debase la situación en esas circunstancias. Y finalmente, señor Vicente y señor Ramírez, si no están contentos, sean valientes, dimitan del PSC, dimitan de su militancia y así imagino que se encontrarán como mínimo mucho más en la línea de lo que otros de sus compañeros han hecho y como se han pronunciado. Gracias.